Puerto Hermina en Quebradillas, Puerto Rico. Su historia y sus encantos. Puerto Hermina es un lugar que está situado en el barrio San José al norte del pueblo de Quebradillas en Puerto Rico. El embarcadero conocido como Puerto Hermina o Frotín de Puerto Hermina está ubicado en la Quebrada Avellaca en el municipio de Quebradillas. A pesar de la creencia popular de ser un puesto militar, la estructura que data del siglo XIX sugiere que se utilizó como un sitio de almacenaje, un rompeolas y posiblemente una aduana. Según algunas leyendas populares, Puerto Hermina también fue refugio de piratas, particularmente del pirata Cofresín, el pirata puertorriqueño más conocido. La planta de Frotín está construida en manpostería, mientras que el techo, las ventanas y las puertas eran de madera. Sin embargo, de estas no permanece nada. La base inferior del edificio parece haber servido como un rompeolas contra las corrientes de agua y viento. El nombre de la estructura proviene de los comerciantes de Cabotaje, Dionisio y Leonisio Hermina, quienes fueron terratenientes y comerciantes de esta área durante los años 1824 y 1843. Algunos historiadores plantean que Puerto Hermina, debido a su localización remota y la dificultad de acceso, se convirtió en un lugar de contrabando. Durante los siglos XVIII y XIX, embarcaciones de diversos países se detenían en este puerto para desembarcar mercancía que más adelante compraba la población que vivía en la región circundante. Por tal razón, se cree que este lugar resultaba atractivo para los piratas. En Quebradías, según la tradición popular, el afamado pirata Cofresí utilizaba este lugar como guarida. Cuenta la leyenda que Cofresí contaba con el apoyo de la población costera de Puerto Rico por su caridad, ya que compartía sus ganancias con los más necesitados. Además del fortín de Puerto Hermina, en el acantilado que está en este lugar, podemos encontrar una hermosa vista y una cueva. En estos acantilados también habitan cobitos, especies de aves como pelícanos, chirres. En Puerto Hermina es uno de los mejores lugares donde puedes ver el fenómeno de la cobada. Es el evento de reproducción de los cobitos, donde los cobitos bajan de los acantilados para poner sus huevos en la orilla del mar. En el acantilado también podrás encontrar la planta Apolonia espinosa, planta hospedera de la mariposa endémica Atlantlea atolita. Esta mariposa es endémica del área de Quebradías, Isabela y Camuy. Otra de las cosas que puedes ver en Puerto Hermina es una escultura en piedra del cacique Magodamaca, tallada por el escultor quebradillano Juan Ramón Rodríguez. La Quebrada Avellaca es una quebrada. Su nombre es sinónimo de rápido o fuerte. La Quebrada Avellaca divide los pueblos de Camuy y Quebradillas. Al subir por la Quebrada Avellaca puedes encontrar remanentes del Pozo El Mago, un antiguo pozo cuyas paredes están hechas de mampostería y coral. La comunidad de San José en Quebradillas solía buscar agua en este pozo. Este puente antes se utilizaba para el tren de circunvalación. Puerto Hermina es un lugar de mucha historia, leyendas y biodiversidad. Los acantilados de Puerto Hermina y de Quebradillas son lugares que deben de ser protegidos y custodiados para la preservación de especies de plantas y animales que habitan en él.